Hamburger Sportverein, mejor conocido como Hamburgo o Hamburger, fue fundado el 29 de septiembre de 1887. Uno de los clubes más antiguos del mundo está en problemas. El Dinosaurio es el único equipo en Alemania que nunca ha descendido y hoy en día navega por las aguas turbias del descenso. Poseedor de 7 títulos de liga, 3 copas alemanas y una UEFA Champions League, el Hamburgo no vive sus mejores días y necesitan de alguien duro, alguien sabio, alguien que no tema enfrentar la adversidad, alguien frío, alguien calculador, táctico, conocedor del juego, entre otros aspectos, que solo busque ganar, que el éxito sea la única palabra de su diccionario, que salve de este Hamburgo y lo regrese al lugar que merece Alemania. Josef Zimbauer ha dimitido, ha decidido dejar las riendas del Hamburgo y el Hamburgo salió en busca de ese hombre que necesitan para regresar a su gloria, regresar a ese lugar que tienen alguien en Alemania. Y ese alguien ha llegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre cambiar la derrota Por gloria Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número uno con la nueva serie en el canal con el HCV Hamburgo de la Bundesliga después de un amplio proceso de selección, el nuevo equipo en el modo carrera será con el Hamburgo en la Bundesliga ustedes seleccionaron el equipo mediante sus comentarios, mediante sus elecciones en el poll, ahí en Strapall y leales youtubers, yo sé que a lo mejor algunos van a estar contentos, a lo mejor unos van a estar ah, yo quería este equipo, pero pues recuerden que en la democracia, en la selección de donde es la mitad más uno pues es muy complicado complacer a todos, pero les prometo que esta serie les va a encantar, mientras vemos cómo preparamos todo, cómo hicimos todos los preparativos recordemos que esta serie va a ser muy distinta con la del Nottingham Forest porque sí, también va a ser intentar renacer a un equipo que es el Hamburgo, que es un histórico de la Bundesliga, no solo de la Bundesliga, también de Europa, es más hasta se une un poco con el Nottingham Forest porque ellos jugaron una final de Champions League que ganó el Nottingham Forest, pero sí, es un equipo histórico el Hamburgo que va a tomar Henry Valdés este exjugador que fracasó como jugador, que nació en Alemania, pero tiene ascendencia mexicana, por eso conoce el idioma del español y vamos a tomar el Hamburgo, pero ojo con esto, además de que recuerden que esta personalidad Henry Valdés es un jugador es un entrenador engreído que se sabe que es buen entrenador, que tiene buen conocimiento del fútbol, a pesar de que fracasó como jugador, que sobre todo es eso, es engreído, sabe que es bueno sobre todo con la prensa, con la prensa él dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua, y simplemente dice lo que cree que él tiene que decir él se cree el mejor entrenador y por eso también si son nuevos y apenas me van a conocer, yo no soy así en la realidad este es mi alter ego Henry Valdés, inclusive son mis dos otros nombres, mi segundo nombre y mi segundo apellido, y también otra de las variantes de este modo carrera es que íbamos a iniciar como pueden ver aquí, desde enero o sea que vamos a tomar el mercado de enero porque vamos a sustituir al entrenador que ustedes podían ver en el intro del inicio que espero que hayan disfrutado vamos a arrancar en la posición número 15 con nada más y nada menos que 18 puntos vemos que el Bayer Leverkusen es el líder, seguido el Bayer Munich del Hertha Berlin Wolfsburg, y ahí está el Borussia Dortmund que pues bueno, en teoría deben ir abajo con nosotros, y aquí pueden ver que vamos a tener todo este periodo hasta el 31 de enero para intentar hacer las modificaciones de vidas para el equipo y aquí vamos a conocer el equipo y vamos a ver quienes ponemos en presta quienes ponemos en lista de seguidos que en los comentarios, también si eres nuevo si ya eres, si ya me sigues desde hace mucho más vas a saber que normalmente ustedes son mi cuerpo técnico en esta serie, eso sí, tampoco va a cambiar eso ustedes van a seguir siendo mi cuerpo técnico mis asistentes, mi directiva los aficionados todo eso son ustedes, para que vean que tienen un cargo tienen muchos cargos, yo diría muy importantes y aquí vemos el equipo en los comentarios ustedes pueden decir este jugador deberías cederlo este jugador deberías venderlo trae a este regreso que puede ser como Jonathan Ta o inclusive este cuate Reykovic digo Sovic, que creo que ahí lo tenemos cedido por ahí yo voy a poner a los que yo creo que deberíamos tener cedidos o vender y ya me pueden decir no, quita este o no, pon a este y también vamos a ver las recomendaciones que me han hecho en otros modos carrera que yo conozco de la realidad que creo que en el FIFA son buenos y que creo que van a quedar muy bien con este equipo porque también vamos a intentar hacer fichajes realistas porque otra cosa muy importante además de que Henry Valdés es alemán él le gusta este proyecto alemán de los jóvenes promesa que vamos a intentar poner un proyecto de cantera con jugadores alemanes aquí hago una pequeña pasa Tony Arslan en la realidad lo más probable es que salga del Hamburgo así que ustedes que dicen lo vendemos o no lo vendemos el Arsenal es el equipo que más lo busca le decían el nuevo Ozil pero ya saben que a mí ese tipo de de adjetivo no, no, no bueno, no es un adjetivo el nuevo Ozil pero no, o sea no, no, no me gusta pero ustedes que dicen vendemos a Aslan o no, no lo quedamos es un muy buen jugador a mí me gusta mucho en la realidad en el FIFA créanme que vi muchos, muchos partidos del Hamburgo esta temporada bueno, la Bundesliga en general porque ahí lo tenemos en ESPN y también me puse a ver videos del Hamburgo de otros tiempos de todos los equipos que me habían recomendado me puse a ver así como el pasado pero al final escogimos el Hamburgo entonces las diferencias de esta serie ya que expliqué eso y después van a venir los jugadores que yo tengo visoreados y a lo mejor en los comentarios me recomiendan a alguien más y todos están de acuerdo y me dicen oye sí, ve por este jugador entonces ya saben Henry Valdés es engreído es, pues no sé y quiero decirle bastardo pero no es un bastardo porque es un eso es algo muy fuerte en realidad o sea sí es sobre todo engreído es creído es este arrogante es petulante me va a costar un poco actuar eso pero creo que sí lo puedo hacer ya saben si eres nuevo yo no soy así no vayan a pensar que soy así solo voy a tomar este tipo de actitudes con Henry Valdés las ruedas de prensa como no tengo la equipación como no tenga Forrest van a ser como lo he hecho con el Inter con el Southampton va a ver la imagen y va a estar entonces ya saben es otra cosa muy importante este modo carrera que no he mencionado con el Hamburgo tal vez no buscamos ganar la Champions League o ganar la Europa League o ganar la Liga lo que busca este entrenador como ya saben que es engreído que le preocupa le preocupa sí mismo aunque sí tiene mucho cariño con sus jugadores aunque es muy fuerte se parece mucho a Marcelo Bielsa vamos a decirlo así que Marcelo Bielsa lo que busca es el éxito ganar sea como sea y lo que él busca es ganar sea como sea con el equipo que sea o sea que en esta serie si nos va bien con el Hamburgo se van a tomar las ofertas que nos presenten a lo mejor si nos presenta un equipo en Italia en Inglaterra en España lo podríamos analizar y lo vamos a analizar ya saben que ustedes son mi cuerpo técnico mis asistentes los aficionados lo podemos analizar aquí estamos viendo mi preselección literalmente así que espero que sí entiendan cómo va a funcionar esta serie lo quise hacer así de distinto porque dije de qué serviría tener dos series igualitas la del Nottingham Forest y la del Hamburgo que sólo cambiaría que allá tomamos un equipo que estaba en la segunda división y acá sólo tomamos un equipo que está sufriendo en primera división así que va a ser un entrenador que va a buscar el éxito si lo conseguimos con el Hamburgo perfecto sería genial volver a la Champions League con el Hamburgo quedando muchas temporadas aunque en realidad para eso está la serie del Nottingham Forest de quedarse hasta cuatro temporadas con el Nottingham Forest con este planeo hacer yo creo que también de dos a tres temporadas o de tres a cuatro dependiendo cómo tenga el tiempo con las otras series con mi escuela y trabajo en el trabajo y para otras cosas pero ya saben que este es un hobby que me fascina y aquí está la preselección espero que les estén gustando los jugadores que tengo preseleccionados Hatem Benarfa es un objetivo que tiene la realidad del Hamburgo pero pues aquí está cedido aunque en realidad en la realidad el Hull City dijo ya no lo queremos cedido lo mandaron de regreso a Newcastle y el Newcastle no lo quieren y el Hamburgo es uno de los que levantó la mano oye yo lo quiero y también Pionesisto es otro jugador que está buscando el Hamburgo en la realidad así que a lo mejor ellos ya tienen preferencia Pionesisto y Tony Aslan de irse y pues bueno entonces vamos a hacer un pequeño resumen de cómo va a funcionar esta serie somos un entrenador que vamos a tomar el Hamburgo prácticamente desde cero como diría Drake y aunque él ya tiene una carrera en Austria en Polonia en Portugal obviamente por eso lo contrataron a él vamos a intentar levantarlo para así alzar aún más nuestro nombre como Henry Valdés como un entrenador que puede tomar equipos que no tienen grandes promesas o grandes jugadores grandes estrellas pero quiere triunfar quiere triunfar a lo mejor triunfamos aquí en la Bundesliga y superamos al Bayern Múnich al Bayern Leverkusen al Borussia Dortmund que aquí en el FIFA pues es muy bueno y pues ya ya lo podían ver no tan bueno pero ahí anda ahí anda al menos aquí en este modo carrera en esta Bundesliga y vamos a intentar eso el éxito el éxito ya sea personal ya sea con los muchachos y o sea porque esto lo hago porque en el Nottingham Forest muchos me pidieron oye vas a tomar otro equipo ahí la respuesta fue un no a lo mejor aquí nos llega una oferta no sé vamos a poner un ejemplo del Valencia y todos dicen sí sí toma al Valencia ok tomamos al Valencia espero que entiendan eso espero que vayan a disfrutar esta serie yo estoy muy muy emocionado por iniciarla me tomé mucho haciendo el video del inicio espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado porque de verdad creo que podemos hacer algo muy interesante con esta serie y les presento a Henry Valdés y nos va a estar acompañando lo que resta de este FIFA y pues Lali Youtubeeros eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados si eres nuevo en el canal pues ahora conoces más o menos cómo funciona el canal con estas series que hacemos tú tienes muchísima participación si te gustó te invito a que te suscribas y seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para que estén enterados de toda la actividad del canal y puedan contactarme de forma más directa y que no olviden comer frutas y verduras porque ahí nos solemos Lali Youtubeeros comienza esta serie con el Hamburgo en la Bundesliga con el Hamburgo